Previamente en la siguiente supermodelo americana, el viaje empezó para 20 semifinalistas de Los Ángeles. Una chica pueblerina en la gran ciudad. Lo deseo más de lo que creen. Pero para las 10 finalistas, la aventura continúa en Nueva York. Las chicas pararon en su penthouse. Es la habitación de divas. Y después... ¿Crees en algo, Elise? Soy Atea. ¿Atea? La depilación bikini prepara a las chicas para su primera sesión. Solo dos personas han estado ahí, mi ginecólogo y yo, y me disgusté. Una sesión fotográfica a la intemperie el día más frío del año. Esto está sobre 20 grados. Necesitan poner algo de su parte. No tengo tiempo de enseñar a una modelo a modelar. Y la primera eliminada. A Teza de Chicago le piden que se vayan. Quedan nueve chicas. ¿Quién será eliminada esta noche? Nueva York. Una búsqueda nacional. Shannon. Adrián. Giselle. Diez finalistas. Ebony. Katie. Kissy. Ocho semanas. Nicole. Pesa. Robin. Elise. ¿Quién será la siguiente supermodelo americana? Con Tyra Banks. Ay, ¿esa es tu familia? Esta es mi hermana. Traes tus fotografías. Ella es hermosa. Fue muy difícil para mí anoche porque yo fui quien quedó con Teza durante la eliminatoria. En verdad creí que sería yo quien se iría. Recupere la confianza. Veremos cómo sale la próxima eliminatoria. Eres hermosa. Gracias. Hermosa. Estuvieron grandiosas y se están adaptando. Estoy emocionada. Dame un abrazo, bien. Somos divas. Así es. Solo quisiera alejarme de todo el mundo ahora. Las otras chicas son... Con todo ese escándalo. Tanta energía todo el tiempo que... ¡Está difícil! No, ella no puede. ¿Me lo vieron a mí? Sí. Estoy tentada a quedarme aquí y alejarme de todo ese ruido. Caminaré desnuda con bata y el público no me verá las sandalias. De acuerdo, me quedaré con la puerta cerrada por un par de minutos más. Como siempre, fui la primera que despertó esta mañana. Chicas, hay correo de la señorita Tai. Cielos. Siento mucha curiosidad de qué es lo que nos espera ahora. Pero digan lo que me digan, estoy lista para conseguirlo y lograrlo. Me siento tan importante. Están a punto de conocer a su primer experto en moda que los ayudará a convertirse en la siguiente supermodelo americana. Estén listas a las 11.30 AM y, por favor, no se excedan de 15 minutos en la ducha. Ay, avísenme cuando todas estén listas. ¿Me puedo bañar contigo, Elise? Tengo poco tiempo. Para mí esto es bastante serio. Estamos en una competencia y mi plan es ganar. No hay nada más que eso. Sí, básicamente, sí. A veces me siento muy incómoda porque yo soy académica y me encanta ser académica. Yo amo la ciencia. Me inscribí en la escuela de medicina. Ha sido difícil estar fuera de mi medio ambiente. ¿Cómo quisiera estar durmiendo ahora? El tonto dijo que en su corazón no existía Dios. Le diré a Elise que venga. Señorita Elise, ven aquí, cariño, por favor. Dios mío. ¿Qué opinas de esto? Soy una atea militante y Robin me mostró ese versículo de la Biblia. El tonto es el hombre que dice que no existe Dios. Creo que fue un atrevimiento de su parte. Yo no creo en Dios y eso fue ofensivo. Bueno, no sé qué se supone que debo pensar. Cuando lo leí me hizo pensar en ti. ¿Qué opinas de la Biblia? Y este es el último ejemplo de mi estilo muy personal. Robin, en tu audición lo hiciste como yo y estuvo bien. Les diré lo que no deben hacer aquí. Esta es una chica que no puede caminar con tacones. La chica que cree que es sexy, pero no lo es. Lo que sigue es lo que yo llamo la pirueta de la moda. ¡Basta! ¿De acuerdo? Tengo al único y al mejor maestro de pasarela. Lo conozco desde que tenía 17 años. Su nombre es Jay Alexander. ¡Ven acá, Jay! ¡Bravo! Estas chicas son muy afortunadas en tener a Jay, la diva extraordinaria. Ha trabajado con casi todas las supermodelos de esta industria. Una a la vez caminará de ida y vuelta para mí, por favor. La pasarela es como el teatro, silencioso. Es la única ocasión en que las personas te ven mover. Es muy importante saber cómo impresionar a la gente. ¡Ay! Mi pasarela. Lo hice tan mal. La mayoría de ustedes caminan muy tiesas y se mueven así. Caminan con pasos cortos. No caminan... Así. Mantengan los ojos y la mirada al frente. Caminarán acompañadas de música, de ida y vuelta, y empezaré a hacer correcciones. Creo que Nicole tiene mucha seguridad. Aún no camina bien, pero se le ve gran seguridad. La señorita Robin es fenomenal. Estará bien hasta el final del concurso. Adrian tiene los elementos necesarios. Miren sus hermosas piernas. Será llevada pronto al estrellato. Shannon, lindo rostro. Su caminar es como de comercial. ¿Te dedicabas a bailar? Sí. Las bailarinas son muy difíciles de enseñar porque hacen esto. Kizzy, cuando camines hazlo en medio. Relájate. Solo relájate. No te entieses. Ebony trata de resaltar y ya está resaltando. Al caminar se tensa un poco, pero yo trataré de amoldarla. Amo la pasarela. Es una forma diferente de poder expresarte. Algunas chicas no lo tienen de naturaleza. ¿Creen que camino muy natural? Katie, ella está en esto. Es muy ligera. Todo se trata de mí. He estado viendo lo que tiene y claro que debe corregir su andar. Hay una chica que para mí tiene lo que necesita. Cuando veo a Elise, creo que su cuerpo es exacto para la opa. Ese chico sabe de lo que está hablando. Es la diva de las divas. Ese hombre me impone. Mi lema es, camina como si vendieras y podrás pagar el alquiler. Les mostraré cómo caminar con falda ajustada. Jay caminó con una camiseta oscura o algo así, tacones altos. Las piernas de Jay se ven mejores que las mías. Ese chico las tiene muy sexys. Por Dios, fue impactante para mí verlo con esos tacones. Si él puede caminar con esos tacones, yo lo haré. Necesitas un par de tacones, porque eso cambiará la forma en que caminas. Caminar por la pasarela con Jay junto a mí fue difícil, porque parece que toda la información que recibimos de él es por expresiones faciales y no pude ver cuando estuvimos juntos. No hay esperanza para mí en la pasarela. ¿Qué quieren hacer después de esto? Definitivamente me gustaría actuar y quiero hacer televisión. Creo que yo también, además soy comediante. Si no gano este concurso, iré a la Escuela de Medicina en agosto. Es mucho trabajo. Sí, lo sé. Qué doctora tan elegante. Elise me agrada, pero su sueño es convertirse en doctora. Y es como... Bueno, porque está aquí, eso en verdad me enoja bastante. Bien, chicas. Recuerden que tienen esa tabla en casa. Súbanse ahí y practiquen. Hasta luego, lindas. Hasta luego, lindas. Antes las personas se... Al estilo Nueva York. Adelante, chicas. Aquí vamos. Quiero una deliciosa y crujiente pizza Nueva York. Todas las chicas están preocupadas por Elise. Cuando comíamos en la pizzería, ella solo comió avena. No come tan mal como para que realmente me preocupe por ella. Eso fue muy delicado. ¿Qué opinan de lo que hicimos hoy? Necesitamos algo en que trabajar. Tú eres la única a la que no le importa nada. Nada. Creo que me desempeñé muy pobremente y no estoy acostumbrada a ser incapaz en algo. Uno. No debe parecer que estás pateando algo. Sí, era justo lo que parecía. Lo sé, pero... Sin miedo, sin miedo. Sí, claro. Sin miedo. Lo vas a hacer bien. Bájate, gracias. No tengo deseos de... ...caminar por la pasarela como si me importara. Vaya, no quiero ser modelo. Ya no, no puedo. Y es tan, tan irrelevante. Elimínenme. Háganlo.